Y al salirte de la cela me decías Una de queso y una de bravas Y me decías que sobravas, que sobravas, que sobravas Me decías que sobravas Funcionario de artelario, va de guapo con rosario Va de guapo con rosario Y al salirte de la cela me decías Y una de queso y una de bravas Y me decías que sobravas, que sobravas, que sobravas Precios que sobravas Funcionario de artelario, va de guapo con rosario Oh, va de guapo con rosario Funcionario de artelario, va de guapo con rosario Oh, va de guapo con rosario